Muchas gracias. El nombre de la conferencia o de la ponencia es similitudes entre el Sistema Educativo de Cuba y el Sistema Educativo de México. No obstante, yo conversaba con el Dr. San Cristian sobre, aprovechando que esté en un auditorio donde la mayoría de los mexicanos conoce mucho más que yo, tiene mucha más expertise que yo en las características del sistema educativo mexicano, yo voy a centrar la ponencia en las características del contexto de la educación superior en Cuba, que es un tema además que me apasiona porque tiene que ver con mi tema de la licenciatura, que ya está un poco distante en mi tiempo, pero que sigue muy presente para mí las motivaciones que me llevaron a investigar sobre la enseñanza fundamentalmente de la psicología. Yo decía, no puedo graduarme de psicóloga sin saber cuál es la historia de la psicología en Cuba, la historia definitiva que ha determinado que mi formación sea de un título y no de otra. Y ya haciendo una investigación sobre la historia de la enseñanza de la psicología en Cuba, pues resultó evidente los nexos que existían entre la enseñanza propiamente de la psicología y el contexto de la educación superior en Cuba de manera general. Entonces, yo voy a centrar mi conferencia específicamente en este tema y quedará abierto, por supuesto, muchos puntos, muchos temas que ustedes puedan, de alguna manera después, si se da un intercambio, traer a la relación en un sentido comparativo, ¿no?, en el cual pudieran ser simplitudes y diferentes. Preparar una ponencia y conociendo ya un poco más también del contexto mexicano, me voy a dar cuenta que es una significativa y también hay muchas diferencias, ¿no?, que saltarán a la vista en la medida que yo vaya haciendo la presentación. Yo primero quería contextualizarles un poco de política en la educación superior en Cuba. Ya por ahí saltan las clientes diferentes, ¿no? Cuba es un país muy pequeño, somos 11 millones de habitantes, ¿verdad? La ciudad de La Habana, que es una de las provincias del país, el país está dividido en provincias, no en estados, es una de las provincias del país que, bueno, cuenta con el mayor desarrollo de centros de educación superior y por ahí en este camino solo somos 11, es un millón de habitantes. Se podrán imaginar que estas diferencias en términos de magnitud tienen implicaciones también ideológicas o políticas, en fin, que ya para ahí va a marcar una ruta para realizarse también diferentes en los sistemas educativos. Somos por aquí los centros de educación superior. Yo puse aquí el mismo tiempo de las universidades más emblemáticas del país, que algunas son universidades provinciales como la Universidad de La Habana, la Universidad Central de Latinoamérica, la Universidad Oriente, donde se conozcan. Cuba tiene diferentes regiones, occidentes, centro, orientes del país, y otras son universidades que están en la ciudad de La Habana. Por ejemplo, el Instituto Supritérmico Superior es la Universidad de las Ingenierías en Cuba, la Universidad de Ciencias Infoismánicas, que es una universidad muy nueva, precisamente para preparar a las nuevas generaciones en los temas que hemos estado tratando aquí en la mañana, de la incorporación de las nuevas tecnologías al desarrollo de la sociedad en modo general. La Universidad de Ciencias Médicas es conocida, ¿no? La gran cantidad de formación, la diversidad con formación de doctoras que hay en estos momentos en la ICA. La Universidad de Ciencias Pedagógicas que viene siendo como un equivalente a lo que son para ustedes las universidades normales. Son algunas de las universidades, pero bueno, hay 48 centros de educación superior en el país. Miren la cantidad de estudiantes, es prácticamente la cantidad de estudiantes de todas las instituciones universitarias, es prácticamente la cantidad de estudiantes que hay en México, son una carrera de psicología, yo haciendo una colación con los datos que estaba presentando en Torturas del Empeño, y 45.000 profesoras contratadas en diferentes funciones dentro de la educación superior. Ya saltan a la vista diferentes en términos de la magnitud, ¿no?, de lo que estamos analizando. Yo quería destacar la existencia, además, de los centros de educación superior en términos de universidad, de un conjunto, en una red, no tiene centros de investigación científica, que son centros avanzados y grandes en el país, y que están fuertemente vinculados a la universidad, ¿por qué? Porque estos centros sirven de plataforma para que se realicen las prácticas preprofesionales de los estudiantes, al mismo tiempo que también son centros que vienen programas de formación por graduado. Estoy hablando de centros, por ejemplo, que están avanzando en relación de vacunas, por ejemplo, contra el cáncer, actualmente se está comercializando muchas vacunas contra el cáncer del pulmón, o de medicamentos que son únicos a nivel que ustedes expresan, por ejemplo, como el medicamento para el pie diabético, por ejemplo, o el centro, por ejemplo, para la rehabilitación neurofuncional, cuando hay traumatismo cerebral. Estoy identificando únicamente los centros en los que tienen la mayor incidencia en la formación de la psicología, porque hay muchos centros de investigación en el país que además están aplicando una variante nueva de vincular la investigación con la información, pero al mismo tiempo también con la producción y la venta, incluso a nivel internacional, de muchos de los productos que están elaborando. Ellos tienen un papel importante dentro de la educación superior en Cuba. Pensando en la educación superior en Cuba, de alguna manera también tiene como un reflejo la Universidad Navarro, porque es la universidad más vieja del país, una de las más viejas también en América Latina, tiene 290 años de creación, se podrán imaginar, fue fundada en el siglo XVIII, y ha sido históricamente la Universidad de La Habana la casa de altos estudios de Cuba, donde se llevan a cabo muchos de los programas lectores en términos de investigación del país, donde están muchos miembros de las comisiones de cátedra a nivel nacional que determinan los planes de estudios. Yo creo que la Universidad ha tenido un papel clave sin dedicar también el desempeño de otras universidades en el país en términos del paso superior. Y ahí ustedes ven la matrícula total de la Universidad. Y bueno, por ejemplo, en este curso anterior, en este curso actual, hubo 3.992 nuevos ingresos. Vean estos acumulados de números pequeños cuando uno pudiera contrastarlo, ¿no?, o compararlo con la educación superior en un país tan grande como lo es el país de ustedes, como lo es México. La educación superior en Cuba, la educación actual, hay un punto de ahí de impacto importante que era en el año 1962, cuando se creía la escuela universitaria. ¿Por qué? Porque la escuela universitaria transformó por completo en la escena de educación superior a todos los grupos de transformaciones que estaban teniendo lugar en el país a partir de enero de 1959. Se desechó más bien la universidad que habría salido en la nueva universidad. Y los principios lectores de la universidad son que tienen que estar fundamentalmente orientadas a la satisfacción de las demandas sociales que estaban teniendo lugar en Cuba. Y en ese contexto, incluso, que subió en la facultad de Psicología. Yo estaba viendo la fecha y les estaba muy interesante. La carrera de Psicología decía que el profesor surge en la UNAM en el año 59. La carrera de Psicología está en Cuba en el año 62. Antes del 62, la psicología era como una cintura más dentro de otros programas de formación de las carreras, como por ejemplo, Filosofía. Y cuando en el 62, en el marco de la refuerza universitaria, se decidió iniciar la carrera de Psicología, se tomó algunos psicólogos que había en el país y se le dio la tarea de montar la carrera de Psicología. Bajo dos principios fundamentales. El vínculo psicología-sociedad, universidad-sociedad. El vínculo estudio-trabajo. Y con esto quiero decir que necesariamente el trabajo no era vinculado al perfil de la profesión. O sea, no tenía un corte académico. Era un momento de muchas transformaciones que estaban aconteciendo, por ejemplo. Y había que sacar adelante la producción de azúcar del país. Separaban las universidades. Describiéndonos un poco el contexto para que vean un corte azúcar en la Universidad Cubana. Separaban las universidades y profesor y estudiantes se iban a la producción de acá. Era así. Se podrán imaginar que en esa época los planes de estudios eran muy contingenciales, al menos en la psicología de la escuela. Había un cierto anarquismo en la forma de seleccionar los contenidos, en la forma de seleccionar los vetos, de los autores que se utilizaban como diferentes. ¿Por qué? Porque precisamente se estaba partiendo del cero prácticamente en la producción de los planes de estudios. Esto cambia en la década del 70, porque se produce una masificación de la educación superior en Cuba. Esto es una cosa muy... O sea, una cosa clave incluso para comprender la identidad en el cubano. Ustedes le preguntan a cualquier padre qué quiere que sea su hijo, y lo primero que va a ser universitario. O sea, se produce una masificación tal que el futuro de la juventud solo se veía en las universidades. Y es por esto que se necesita entonces ya una mayor realización del proceso de la educación superior. Se crea el Ministerio de Educación Superior en el año 76, y a partir de ahí pasa algo muy interesante. Se homologan todos los planes de estudios en todas las carreras. También es una particularidad muy grande del contexto nuestro. ¿Por qué? Porque las carreras de psicología de la Universidad de Las Villas, de la Universidad de Oriente, de la Universidad de La Habana, se miden por ejemplo en planes de estudios. O sea, como todo el sistema, de alguna manera es un sistema público, o sea, las comisiones de carrera tienen un carácter nacional, que están formadas por profesores de las diferentes universidades, pero los planes de estudios están centralizados, aunque ha habido una flexibilización bastante grande y se les voy a explicar luego por qué. Hay cinco generaciones de planes de estudios hasta la actualidad. Actualmente las carreras de los planes de estudios son generales para todas las carreras y todas las universidades, ¿verdad? Y los principios lectores que viven desde el punto de vista del diseño curricular de los planes de estudios también lo son. Y actualmente, bueno, antes de hablarles un poco de la generación de planes de estudios, quería comentarles también de otros fenómenos que impactó grandemente la educación superior en Cuba, que tuvo que ver en la RECA 2000 como un uso de universalización de la enseñanza. Se llevó a las universidades a cada municipio del país. Esto fue un proceso también muy abarcador que impactó la vida de todas las universidades porque se diseñaron carreras para todos los municipios. O sea, cada municipio tenía su ser universitario. Con la intención de acercar a las universidades a las características de las comunidades y de los municipios, de llevar las universidades a las personas, se planteó así. En sintonía también con un movimiento, un llamado de la UNESCO a una universidad que sea para todos, o sea, una educación que sea para todos en largo de toda la vida. Incluso se le dieron las carreras del adulto mayor en los municipios, o sea, eran universidades para adultos mayores, son universidades para adultos mayores. Que por lo general lo que se consiguió fue una integración de una mayor cantidad de estudiantes a las universidades, ¿verdad? Porque las universidades se aproximaron más a los territorios y las localidades donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas. Eso significó un emprendimiento muy grande en términos de recursos, de capacitación de personal. Tuvieron que categorizar muchísimos profesores para poder dar clases en los municipios. Se creó un programa de televisión que se llamó Educación para Todos, que daban clases diariamente de español, de francés, de inglés, de las diferentes materias. Se crearon muchos programas audiovisuales para acompañar. Porque una enseñanza, además, no era un modelo presencial de la universidad tradicional, sino que era un modelo semipresencial. O sea que una parte importante de la enseñanza corría no de forma presencial, sino se incentivaba mucho, de hecho, el autoaprendizaje y la capacidad de los estudiantes de autoorganizar su aprendizaje. Esto lo impactó grandemente, incluso fue motivo de muchas instituciones en el escenario académico. Porque los profesores de la universidad decíamos que cómo nos vamos a hacer el tema de nuestra universidad. O sea, cómo nos vamos a hacer en la Universidad de La Habana para ir a dar clases allá en aquel municipio, que queda lejos, que está indicado, que las comisiones no son las comisiones de las aulas de la Universidad de La Habana. Y se creó una polémica muy interesante desde el punto de vista social, de la pertinencia misma a la educación superior y de las necesidades de hacer la educación superior más accesible a la población de manera general, ¿no? Hoy por hoy, lo que tenemos es que existen tres modalidades y este proceso de municipalización de la enseñanza se ha regularizado en forma de los cursos por encuentro o cursos para trabajadores. O sea, cualquiera puede usarlo independientemente de la edad, independientemente de que esté trabajando, ¿no? Que es una modalidad que no existía anteriormente en el país. Entonces, ¿qué tenemos actualmente? Específicamente en la carrera de psicología con esta quinta generación de planes de estudios. Sigue siendo un currículo cerrado. O sea, no es un currículo flexible en el sentido de que el estudiante no está su trayectoria. O sea, está organizado por periodos docentes, que son las afinaturas que se posen en esos periodos docentes determinadas, ¿no? De cuatro años, yo me la doy con un plan de estudio de cinco años. O sea, este plan de estudio, hay una reducción de la presencialidad importante con la incorporación también de las nuevas tecnologías. Hay una flexibilidad particular, ¿por qué? Porque ya aparecen las asignaturas propias y las asignaturas optativas. Quiere decir que las universidades pueden tener sus propias asignaturas independientemente de las asignaturas que son propias de la carrera en todo el país. Quiere decir que las universidades proponen también, desarrollan también sus asignaturas en función de las características de su claustro, de las características de los contextos, de las demandas de la normalidad, en fin. Y también hay asignaturas optativas que también hacen que el estudiante pueda tener una mayor libertad a la hora de ir organizando también sus ritmos. El perfil es amplio. Quiere decir que en los dos primeras años de la carrera se concentran las asignaturas en un corte básico y en los otros dos años se concentran las asignaturas con una salida perfecta profesional. Me estoy refiriendo a las asignaturas de la psicología meditacional, educativa, clínica, de la salud, educación especial. Y en los primeros años asignaturas como filosofía, como introduzco en la psicología, como psicología de la personalidad, como psicología cognitiva, ¿verdad? Como base filosófica para la psicología, que tiene un perfil más básico. El modelo pedagógico es un modelo centrado en el estudiante, solo una característica de este plan de estudio. También decían que los mexicanos les gustaban mucho, pero como papá Char, en Cuba también somos un poco así. Y los equipos docentes tienen, además de profesores, tienen profesores guías, que es otra figura más, y además tienen tutores. Y se hace un seguimiento del desarrollo de la estudiante no son los aspectos cognitivos, sino también aspectos del desarrollo de la personalidad, problemas familiares que puedan estar presentando. O sea, ellos hacen un propio dedo que conectan a la universidad, los trabajos, todos estos temas de modo general, para prepararlas para la educación superior. Quiero decir que en ese sentido hay un modelo bastante centrado en el estudiante. Y bueno, las esferas de actuación por los del año. Hay una política de primer empleo, o sea, todos los estudiantes tienen garantizado una plaza a terminar la carrera. Eso pasa con todas las carreras del país. Y las esferas de actuación específicamente en la psicología son, en el área de salud fundamentalmente, de la atención primaria de la salud. En las áreas de división y de abusos humanos de las organizaciones y de las empresas. Ha habido una incorporación cada vez más importante en el psicólogo. En el sector de educación, no solo la enseñanza de la psicología, sino en diferentes niveles del sector educativo, de los niveles básicos hasta la educación focada. En los medios de comunicación masiva y comparado mucho al psicólogo, en todo lo que tiene que ver con las funciones de prevención, o sea, de los mensajes, mensajes destinados, por ejemplo, en campañas, con el aumento del VIH, con las elecciones, con un sentido educativo, pero también en programas de edición de todos los programas de televisión, en novelas, en novelas, en pedidos informativos, etc. Y también en los centros de investigación, les decía que es un campo importante como relación de psicólogos en mi país actualmente. De modo general, los contenidos de la enseñanza de la psicología, yo creo que la tendencia ha sido en los últimos años, independientemente de la década de los 80, hubo una influencia muy importante en la psicología soviética en Cuba, fundamentalmente en la figura de Vygotsky. Mis profesores, por ejemplo, siempre pongo ese ejemplo, fueron formados, según sus doctorados con Lugia, con Caliberti, con nativos, se podrán imaginar la influencia que es decir, o sea, llegaron a Cuba, cargados de esa influencia de la psicología soviética, no es también una apertura bastante grande en estos momentos, a una cultura mucho más internacionalista en la psicología. O sea, se estudian en la carretera en las escuelas más importantes el pensamiento de psicología, más paradigmáticas como es el conductismo, como es la cultura de las terceras fuerzas del humanismo, como es el psicoanálisis, que se discute si propiamente es la psicología, pero la influencia en el campo de la psicología ha sido determinante para la compresión de los fenómenos psicológicos, y la intervención también en ese sentido. Y también se hacen muchos estudios de neuropsicología, porque hay una vinculación fuerte con el estudio de las ciencias, que es un centro de investigación científica, que también lleva adelante muchas investigaciones de puntos en el área, y también hay un vínculo muy fuerte con todo lo que tiene que ver con la psicología cognitiva, también hay un vínculo con el desarrollo de los niños. Entonces, la educación posgraduada, hay muchos parámetros de formación, yo me remití solamente de las facultades de psicología de la Universidad de Aval, que son las maestrías, en las grandes áreas, que son los profesores de la psicología, la psicología de un capítulo, es una maestría que también tiene la consideración de una maestría de estudios, pero de acreditación internacional, la psicología general y la forma clínica, empresarial y social comunitaria. Y bueno, recientemente se abrió un doctorado curricular, o que los doctorados cambian no eran curriculares, sino que era un método mucho más metodoso, que les estudiaba un tutor, les ayudaba a un proyecto de investigación, regulaba una línea mía en investigación como el pedido de facultad, pero actualmente ya también estaba funcionando un doctorado curricular, que abarca también todas esas áreas y las perspectivas. Y yo quería de alguna manera concluir, haciendo referencia a... No se lo conocen, no sé no aquí por qué. Los que trabajamos en educación superior sabemos que no todo está expuesto en los currículos, que también los currículos de cursos tienen un peso muy grande. Y como antes les decía, que fue una parte de su clase del cubano pensar que yo era esta universidad, recientemente construí una investigación con pobres, de acciones marginales que hubo, por ejemplo. Y es curioso, cuando yo le preguntaba ¿cuáles fueron las principales desestajas? Que veía el suyo me decía, no haber estudiado una universidad. O sea, la cuestión de no llegar a una universidad es una cuestión como que casi traumática, ¿no? En la representación de un joven en Cuba, porque es como que tú eres joven, automáticamente se lo vienzan así incluso los padres. Tienes que ganar una universidad. Así mismo desde el punto de vista de los claustros y de los profesores, yo creo que también hay una formación vocacional muy inspirada en las figuras, por ejemplo, de los padres de la Universidad de Cuba, que son periparelas, que se dice que son enseñanzas urbanas, cosas de la luz y caballeros, pero especialmente en las figuras de José Martín. Hay una vocación muy humanista en la pedagogía en Cuba, una vocación que comprenda el arte de diseñar como precisamente la capacidad de amar. Y ustedes pensarán que esto va mal, pero no. Yo creo que de alguna manera marca mucho la manera con que se diseñan los planes, los programas, las organizaciones de estudiantes y profesores. Se va moldando, se va configurando la vida de las universidades en Cuba. Entonces yo creo que es eso. De manera general lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Igual si tienen alguna pregunta que no hay disposición. En el sentido mismo es que incluso encontrar servitudes y diferencias.